Música Y que tal amigos y amigas, pues bueno aquí nos quedamos la última vez en Strim, la hija del dragón Bueno, estábamos allá afuera básicamente y nos metimos a la cueva, esta, según era abandonada Estoy grabando 60 FPS, no sé por qué de repente el dragón se está en mamón para grabar, ¿no? Ah, ¿verdad? No, que según pinche mina abandonada, y miren que anda ahí ¿Es posible que le pueda meter un pinche flechazo a esa madre? Chingue su madre, de estas le vamos a poner venenil, a ver, versión, a versión de la escarcha debe El objetivo es 40% más de la escarcha durante 30 segundos Del encantador, esto no, a ver, vamos a ponerle chingue su madre No, prebaja de salud, esencia, espectro de hielo, ¿qué es esto? ¿Quién sabe? Por ahí hay un pinche espectrillo de hielo Que no sé si el wey me ve o no Pues sí, ya le di Ahí viene esa, ahí viene a mamar Vamos a darle mantarini, pensé que no les podías dar esas madres, pero pues sí Ay, wey, que pedo A tu madre, ¿no es que ya lo maté? Pero vean como dejó esto What, ¿y esto no se quita? Parece que no Urna con oro Urna, granate y oro Vientos, mucho oro, así me gusta Hasta aquí va a estar lleno de esos pinches monstruos de hielo, me cae Ya se quitó, pero no me dejó nada el wey ese Ahí está, ¿qué pedo? Vale, puto No es un pendejo, Mati No, chingan, no lo veía No se ve ese wey A ver si ya murió Si, si ya murió Yey Se parece que va a haber un putero de esos culeros aquí Ya vieron esa puerta que está allá Con forma de dragón Por aquí vamos a aprender palabrillas Palabrillas ¿Qué se me hace? Chingan, aquí no había nada ¿Por qué hay escaleras aquí, wey? ¿Para qué hay escaleras aquí? Sí, aquí es para aprender algo Palabras Palabras ¿Y aquí? O sea, no hay nada Las dos me las llevo Un anillo, muy bien También Y aquí no hay nada Difico que igual le doy click Para ver si hay algo Pero bueno Pues sí, aquí vamos a aprender palabras Y aquí ya acabo Los agachaditos Qué chido juega en las sombras aquí, la neta Está muy bueno el juego por eso, la neta O sea, me metí en la mina abandonada y ahora ya entré a un dungeon, chale Una bandeja Una bandeja Qué chingados que no Pasija ¿Será posible que aquí haya más de esos bueyes? Ahora cabrón, ¿y eso qué es? Eso parece una trampa Escucho pasos Ya se alejaron los pasos Pero se escuchan unos pasos Ok, ¿saben qué? Oigan Se acercan No sé si sea por aquí o no Uy, güey Te vi una trampa, miren ahí No me dio de pura casualidad Ah, ya te vi Uy, güey Hijo de puta Ya me está esperando Ah, qué puto Végale Esto tiene trampa A huevo Porque miren, ahí tiene esas madres lanzan flechas Escucho unas pinches pisadas, güey Oro Parece masiva Ay, güey Vale 500 No pasa nada ¿Por qué está así la madre esta? Ah, ya vi por qué Ahí venía un güey Oculto Espérenme, ¿saben qué? Le voy a dar con las otras flechas A que le duele el culito La guarnicia era con mil más de esas flechas GG, banda Oh, mierda Ahí no me agrada nada Arco nórdico Me gustaría llevármelo para coleccionarlos Pero pues todavía no compro ni la casa Ok, aquí tiene que ir con mucho cuidado Aquí hay una trampa Nada ahí ¿Escuchan los pasos? No, mientras ponemos al mar Mocos, le di en el mero cerebro Espérenme Le di en otro güey Ningyo, su madre ¿Ya se está yendo? Chido Chido Jeje Ahí va, ahí va, ahí va Puto Venimos chido, eh Oh, miren este casco 22-4 Que lo llevo Botas nórdicas A ver, aguanta ¿Qué va con esas botas? ¿Qué va con esas botas? ¿Qué va con esas botas? Quiero saber que pego con esas botas Eso se me hizo raro Con el atuendo Ah, chinga No se veía igual que como lo agarré Esa armadura pesada y es bueno, eh 22-4-60 ¿What? Ah, es que traía el... Ok Botas no es nada, están bien culeras También lo voy a tirar También lo voy a tirar Armas Arco Arco Que los hicimos caca, tío Aquí se van a levantar Hijos del puchamón Oh, mierda ¡Holi! Gracias por esperarme a matarte Hijo de la vida Eso, puta madre Esa puerta, güey Pero no es que este güey me esperó Si no hubiéramos hecho un pinche escándalo ahorita Chulo, órale, güey Espejo No lo cagas, se te refleja Maldito Eso Los tálices también están chidos Ok, mate a ese güey No me quiero perder Nada Poción de No se que de aguante Creo que decía ¿Vienen como? ¿Detectado? ¡Mierda! Hijo de la verga Atínale, pinche loco Yo decía ¿Detectado? ¿Detectado? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿No me mató? Jajaja La señora ¿Qué pedo? Ahora sí que está como en el dedo, ¿no? Miren ¿Cómo se ve el casco? ¿Cómo tienen los cuernos? Y cuando uno lo agarra es diferente Hay pinches cuernos acá de Y no sé, güey Pinche Al seca Oro Flechas Nada más Nada más Nada más Puta Esto ya no me agrada Aguante Estos güeyes no tienen nada No Es que aquí hay una puerta Oh, shit Ok ¿Me dejan buscar algo? No, ahí no No mames Me putiza que labre Ya vamos a hacer 26 ¿Veis? No chingas Si tienen algo Uy, muy bien No, pues sí convenía abrir esta madre Ay, güey Gelma de alma superior Órale No, pues sí convenía ¿No? Bueno, sí Aquí con cuidado Aquí se me hace Que me van a Me van a Caer el chavo Esto es chido Aquí se van a levantar Aquí están las topas ¿Qué pasa por agua y acá? Ah, no mames Tenía armadura élfica ¿Qué pedo? A tu pinche Y el me interloqueo Al puto Ok Ya, ya, ya Yo voy No Y no mames Estoy aventando las élficas A lo pendejo No Oro y hacha ¿No? Pues aquí no mames Aquí donde se me paren Estos cabrones Otra vez Otra vez me lleva Ahí hay un güey acostado Y aquí hay otro No, quédate No hay pedo No, con la garganta No mames Se vio bien chido Todos con sus pinches patitas Pa' afuera Hijos de la verga Mandoble Y aquí está su mandoble Mandoble Inquieto Ahí hay uno Miren Putos muertos Tengo la verga Tengo la verga Tengo la verga A dormir Bicho Puto 22 a 0 Esto Suena Listo Aguanten Aguanten Listo está Loco Sean Me encantan Los putos dungeon Encuentras un chingo De cosas Lo que se dice Un chingo De cosas Con cuidado Allá arriba Hay unos Ligotes Oh Allá hay un puto Allá hay un puto Allá hay un puto Allá hay un puto Ah Chingadonta Es que saben Que lo voy a matar Y se van a levantar Todos Hasta ya hay un wey Caído Miren ahí va Toma puto Ya subí de nivel Ya subí de nivel Jujuuu No pues igual Le seguimos subiendo A la magia Y ahora si Miren Se me pedo Los policías Se me dice que Quiero subirle El de la serpiente Este Movimiento amortiguado Que es este Montería mortífera Esta Siento que esta Nos va a ayudar Un montón Hoja de asesino Ay wey No wey Ahí viene Mamá Oculto Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Venga no le puedo Quedar con el chaco No sé por acá Estaría cagado ¿No? No mames que si me veo por aquí eh Ahí hay un cofre escondido Ya verán Escucho esos pasos Pero no sé dónde está Tengo que salir a huevo Por ahí ahorita Vamos Se me está cansando el dedo Chinga la madre De la chingada Se me hace que desde aquí no se ve Tengo que darle en diagonal Desde acá wey Si Tengo que darle en diagonal No se ve Ah que la verga Ahí está Vale Pero si si me escuchó O sea que pedo Ok Ok Duerme Querido y hermoso esqueleto Pero miento Yo pedo Con cuidado Ay no Ay no mames Ahí está el wey Que maté Pero me di ahí uno Si Creo que ahí hay uno Puta La ponemos y ya va Ay que pedo No 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 había nadie Ah quítate Vale A gastar flechas A lo imbécil Eh Alap Puta Una pinche trampa En mi cuenta Me había dado Eh A cero Ay wey Nada más quiero A esta madre Gracias Ah que dice Vacío Y yo aquí Como Punteto Ese wey Ya le había lanzado Flechas ¿A qué no lo mates Eh? No me acuerdo Si Pinches urnas vacías Chingacha de combate No 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 perca 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 Ah la verga Chingada Madre wey Ni la toque O sea O sea Apenas si la tocas Y ya Ya Es que Mamones Nada más esto Quédate con tus botitas Puto Chingo de flechas Wey Ahí está Ah wey Recuperando Las flechas Amatista Oro Flecha Esto no Gracias Este wey Que trae Orégano Chingón Chingón Si le puede haber caído Por atrás Miren Acá Donde estaba El cofre Aquí hay una trampa Uy hijo De la verdad Aquí me voy a topar Un cabrón De frente Casi seguro Ah no mames Cuchillito Para el pastel Ok No sé si me voy a enfrentar A alguien Un hacha Que pedo Que pedo con tanto Pinche lingote Eh Ok Está poniendo Locochón Este pedo Oh Mierda A la verga Tienen chingo de piezas Esto Esperemos que no me vea nadie Escucho a alguien Escucho a alguien No me vea nadie No se si es el único cabrón o no No se si es el único cabrón o no Hay un chingo de tumbas banda Hay un pinche camino por allá Arriba No se que Aquí hay una tomba cerrada Aquí hay otra cerrada Una vieja y muerta Una vieja y muerta O no se que pedo Aquí otro güey Asegurarnos ¿No? Un pinche culo Un chingo de cuidado Aquí no se que pedo Aguante menor ¿Qué es eso? Poción de curación Libros estropeados No hay nadie va Voy a checar bien Un chingo de lingotes Un chingo de lingotes No hay abundante ¿Por qué están muertos? ¿Qué pedo? Estos pinches hoyitos me sacan de donde Me va a levantar Me va a levantar el chagüisle No, esto está bien No, esto está bien Ah, no, nada ¿Bitch? No mames Como que se pone en cámara lenta Este pedo Aquí va a haber alguien Y se me va a levantar Es lo que yo pienso Uy, güey Este pedo está como muy calladito Y todo el pedo Porque Si me sacan de onda Si me sacan de onda A las calaveritas No les puedes buscar nada A ver No No se puede Qué changos Banda Este está Ay, güey Agarró un chingo de potería Si no sé que Era la mayoría Obviamente no creo que Hace un hacha Cosas así ¿Va? ¿Qué hubo las cosas? Está bien acá Está bien largo este pedo Estoy tan nervioso Que estoy apretando el mouse Que ya hasta me dolió mi duro Órale Un chingo de pociones Ahora sí Cuidado ahí arriba Eso sonó No, no está nada ¿Quién fue eso? ¿Salió un güey de su tumba? ¿Por qué eso me sonó? Miren Allí había una vasija Y no la revisé Ah, ya te vi Grito el hijo de la verga Choca que griten Porque le hablan A todos los demás Su pinche banda Bueno, estos no se levantan Por si Pinches dragos Pinches zombies Putos Miren ahí Son la flecha Igual fue ese el güey Que se salió No, no Ya le había buscado a este güey Quítanle Acá tiene Gema del alma superior Ah, qué chido Armonía Órale güey 31, 28, 500 No vale mucho Pero Es un águila Bueno, la mayoría de las De las armas Elfo tienen un águila Armadura de cuero Quédatela Quédatela No hay pedo Saca de onda ahí arriba No mames No Güey Ya voy bien lento Pero tengo 300 Ah, no Ya sé qué pasó 309 365 Listo Ahí está Ahí estoy bien ¿Verdad? Que le presioné Este Sin querer El botón para caminar Ok Ok A la madre ¿Qué fue con el güey Buggeado? Estaba buggeado ¿Quién quiere más? Con su puta Sí me imaginé Que iba a haber unos Putos aquí Güey Pero chale ¿Ha sido rápido? ¿Qué más es esta? Gracias Chiquita Gracias Lingote de corindón Uh Funeral Poción Esto me lo llevo todo Ay, güey ¿Qué pedo con eso? ¿Es una trampa? Podría haberlos hecho Que corrieran Para acá Ah, no mames Sí me pude haber hecho Que corrieran Para acá Güey Y que los agarraran Esa madre Hubiera sido Muy cagado Verlos aplastados Por esa chingada ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Chingada ¿Ya no? Nada más saqué una vez Nada más saqué una vez Qué cagado Güey Objetos Armas Esperen Dejame checar Si no agarro Alguna tontería Ok Ahora sí Vamos para allá arriba Qué lobo Está este pedo ¿Eh? Aquí no creo que sea tan fácil Güey Me va a salir un pinche jefe Bien cabrón Qué le dije Joder No mames A dormir Puto Miren dónde es la clave La chompetota Gracias No Ay güey No lo había visto Jaja Guay Toma puta Puta No mames Mucho polvo de bolsa Chita de pa qué chingado O sea Estaba aquí escondido Ese güey ¿Escucharon? Alguien se... Una espada Ah Shhh Esa es mi mamá O sea ¿Qué pedo? Van a ver ¿Van a estar saliendo así o qué? Parece ser que sí Van a salir así Ora güey Ora güey Un chico de cosas A ver cuánto llevamos de oro Oro bus 6426 No me lo he visto Ya gasté un chido Olé Y el de pilón Hijo de la burga Ocho Hierro ¿Para qué tiene un drag? Hierro De oro No manches Uy Nooo Güey Vean esa sala de allá adentro Ingue su madre Me va a salir un güey bien loco Si ahí hay una tumba Si va a salirme alguien Shhh Uff O sea de Eva no ¿Cuál? Se 31 Yo no Yo no Esta Güey Bichos ¡Mocos! Ay que pendejo Me pasé justamente Órale papá Ay no mames A la verga güey No mames No le di bien No 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 Quítense la chingada ustedes No mames Me aventó con su grito Hijo de la verga Porque ese puto no se quitó Levántate 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 No mames No mames No mames En chinga pendeja Es para hoy Los dos me están golpeando Ah En chinga Ah ¿Y es en serio? Es tan inútil Como para poderte poner La pincha espada de Eva ¿No? No 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 Pinche mono Pendejo ¿Qué tal a la verga? No Vente hasta allá Güey Uy Güey Está hardcore Ese cabrón ¿Eh? Pinche vieja Pendeja Te le pongo la espada Y no la saca Pinche Inútil Ay güey No mames Yo pensé Que no me iba a salir Tan rápido Ese cabrón Ella me la peló Ah Lo mató su propia trampa Por pendejo Chido Este pinche puto No joder güey Ay güey No mames Por poco Y no la Aquela verga Ahora güey Hacha de guerra De íbano Hierro Aguante potente Le hechas tres A ver Hacha de guerra De íbano No mames Güey Qué bonita está No Güey Qué bonita 24 17 800 No la voy a ver Oro Saliendo de esta misión Banda Al Chile Me largo A comprarme mi casa Bueno Ni siquiera hemos hecho La misión Más bien dicho ¿Voy lento? Porque traigo muchas cosas ¿No? Ah Ya me llama esa madre Ya sé No 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 me miento Ah ya No estaba bien parado Ok Ahorita Esperen Hijos de la ue Ya esos putos Salieron de ahí Eh Qué loco Miren, ahí está la salida, supongo. O sea, de guía, pero aquí no sé. A la pinche bola de putos que le fueron a ayudar al papá ese. A ver, a la de cuáles son. Todas esas son las que tengo que aprender, ¿no? Mira, a ver, es... Oro. ¡Ah, güey! ¡Al hambúrguer, güey! Absolutamente, puntos de aguante. ¡Órale, ¿y esto? Ola de luz que dura 60 segundos y se adhiere ahí donde impacta. Es como la hechiza que tengo, está piterón. Después de todo, no he estado tan... ¡Brow! ¡Qué bonito está este lugar, la neta, eh! Está muy bonito. Aquí está la puerta. Pero por acá también hay algo. Ahora sí me la pelan. ¡Oh, es hecha de guerra! Se puede atraer con el escudo. ¡Qué bonito! ¿What? Ahora resulta que aquí no hay ni verga. Eso parece una puerta. ¿Saben qué? Voy a armar algo. Ustedes no digan nada. ¿Qué les dije? Eso no es una puerta, güey. Miren. Hay un putimadral de cosas aquí. ¡Ay, pendejo! ¡Je! Se me salió. Se me salió que diga. ¿Ven cómo? ¿What the fuck? ¿Y esa puerta qué pedo? ¡Esto plasma! Eso que dicen no lo deben de hacer. Digo, si es que no quieren arruinar el juego por completo, no lo hagan diario. Me voy a llenar de pendejadas. Van a ver si no. No voy a poder hacer nada. ¡Qué pedo, güey! Un chingo de cosas, ingredientes. Es para hacer pociones, pero ¿por qué, güey? Sales de fuego. ¿Qué? ¡Giladio! Gracias, chiquitas. Gracias. ¿Qué es esto? ¿Qué juego en la cena? Y por eso me subieron a nivel chale. Todo me lo llevo. Gracias. Zorzal. De la mira. Todo. Todo. ¿Y aquí qué onda? Vi al blanco agrietado. ¿No hay trampa? Esto me suena a trampa. ¿Pero se dan cuenta que sí era una puerta? O sea... ¿Qué pedo con eso? ¿Dónde se activaba o qué? Ay, pendejo. No tengo activada esa madre. O sea, ¿ustedes dónde ven que se activa? ¿Y eso? No mames, parece puerta full, ¿eh? Si lo hacen muy seguido se arruina el juego, la neta. Pero es bien interesante meterte a las pinches paredes a ver qué encuentras. Pero pues no tiene mucho chiste. Pero pues no tiene mucho chiste. Ya no tendríamos acá como que... Decir que soy humano, ya sea. Poder... Pero entonces, ¿cómo abres esa putería? A ver... A ver... A ver... Es que no viene. Se me hace crecer con esta madre. No hay ninguna cadena que puedas jalar con pa' que se abra. Igual y está abierto en el momento en el que tú entras. Te tienes que seguir, ¿no? Te tienes que ir derechito. ¿A dónde se va? ¡Órale, güey! Llega hasta allá. Se me hace que sí es eso. Daño, más 18. ¿Dónde está mi hacha? Hacha, hacha. Así vamos. ¡De Avenue! Ya, supongo que ahí salimos. LOL. LOL. Pero no, ¿sabieron que no había como...? ¡Ah, me saqué otra de la derecha! ¡Ah! Supongo que con eso también se abre la de allá A ver, espérenme Vamos a ver, ¿no? Es que, ¿con qué sabría eso, güey? No creo que te lo pongan así Para que tú seguramente sepas el truco Porque, la neta, yo no tenía ni idea ¿Qué sigue la luz esa? No, no está abierto ¿Quién sabe cómo se abre esa madre? A lo mejor por aquí escondido hay una Una palanca o algo así, güey Y no me di cuenta Bueno, vámonos ya No curan pinches vueltas Oh, está bien loco ese pedo, ¿eh? Está bien loco ¿Cómo ponen todos estos puteríos aquí? Oh, ya Si es aquí, este es el principio Es aquí donde peleé con el pinche monstruo ese de hielo culero ¿Qué loco? LOL ¿Tanto pedo para eso, Batman? Vámonos Los trolls se pueden encontrar en cualquier región Uy, no, güey, de noche no Bueno, banda, hasta aquí dejo el episodio de hoy Espero que les haya gustado Nos vemos en la próxima con más Skyrim ¡Ay, chica de dragón! ¡Salevanteuris! ¡Nos vemos! ¡Bye, bye! ¡Hasta mañana! ¡Adiós!